Compartimos este bonito momento con Florelisa y el vacilón del escenario y la poderosa Papi Burrillo de David Condori. ¡Díselo! ¡Sue! ¡Vamos, vamos! ¡Sue! ¡Sue! ¡Se va conectando! ¡Muchas gracias! ¡Un gran abrazo para Félix Mamani! ¡Sue! 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 ¡Suscríbete! 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 Y seguimos bailando, ¿sí no? Junto Internacional Banda Orquesta, pasadísima Papi Murillo, muchas gracias Si se marchó, que se baila Lo cantamos, lo analiza Si se marchó, que se baila Lo cantamos, lo analiza Si se marchó, que se baila Si se marchó, que se baila Amor es la hija de mi Obligio, que se me envió Amor es la hija de mi Si se marchó, que se baila Si se marchó, que se baila Que se baila Si se marchó, sin un adiós Que se baila, que se baila Amor es la hija de mi Tantos amores en esta vida Y yo tengo que escogerte a ti Que eres un cholero Porque la vida es la hija de mi Porque la vida es la hija de mi Porque la vida es la hija de mi Obligio, que es la hija de mi Y yo tengo que escogerte a ti Y yo tengo que escogerte a ti Amor es la hija de mi 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 Todos los tíos son borrachos No, 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 no Todos los son, Flor Elisa Todo pasa en esta vida No sabes qué tipo de personas Te pueden tocar ¡Ay! Pueden ser un chulero, un borracho, un agravonitero. ¡Salud por eso, Florelisa! ¡Ay, casita, cómo dice! Con el borracho, con el chulero, un seco, un guay, permanece. Por fe, con el chulero, con ningún hombre, casita, un guay. Con el borracho, con el chulero, un seco, un guay, permanece. Por fe, con el borracho, un guay, permanece. ¡Ay, casita, cómo dice! ¿Alterno, marícele? ¡Jugor sería ya conmigo, no? Para que no haya rivalidad. ¡Zapateo, casita, zapateo! ¡Zapateo, zapateo! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias. Qué lindo, muchas gracias. Un aplauso, chicos, por favor, fuertes los aplausos.